Si el amor llega a ti No trates de mentir si quieres ser feliz Pues la mentira es cruel, en su paso es letal Causa mucho sufrir La vida me cambió cuando alguien me engañó Y me dio mentira Preferí terminar y no un triste final Tuviste que mentir Preferí terminar y no un triste final Tuviste que mentir La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Quiere al corazón y destruye el amor La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Quiere al corazón y destruye el amor Tu bandera Ahora quiero que comprendas que tengo otro amor Que me da cariño Que no paga como tú Con esa ilusión Echando al olvido Yo no te deseo más Que tengas buena suerte en tu camino Y ese amor que tú tienes Y ese amor que tú tienes No le pagues mal Igual que a mí Después de tantos nos quisimos Y ese amor que tú tienes No le pagues mal Igual que a mí Después de tantos nos quisimos La mentira La mentira La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Nace la desconfianza Quiere al corazón y destruye el amor Gózalo Tu bañera La mentira La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Quiere al corazón y destruye el amor La mentira Causa mucho dolor Nace la desconfianza Quiere al corazón y destruye el amor Música 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 Música